Música Busco un querer Que te amame Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no Amor es así Para que quiera Amor es así Para que quiera Música Busco un querer Busco un querer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no Eso no, no Bada Bada Tocur Bada 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!